Ani Gartiburú dará las campanadas con Ibai Llanos y García en Twitch, tras su baja en televisión española. Sorpresa en el último momento, Ani Gartiburú si dará las campanadas de 2022 a 2023. Pero lo hará con Ramón García e Ibai Llanos en el canal de Twitch que tiene el popular estreamer. Después de que Televisión Española decidiera apartarla de la retransmisión, parecía bastante evidente que Ibai Llanos se comería las 12 uvas lejos de la pequeña pantalla. Sin embargo, el youtuber más famoso de España ha querido contar con ella para su particular programación navideña. Ani Gartiburú estará en mi canal de Twitch dando las campanadas. Es un auténtico placer contar con ella para el último estream del año. Ha anunciado este viernes 30 de diciembre, solo un día antes de la noche vieja. Con esta jugada sorprendente, Ibai Llanos puede presumir de tener en su canal de Twitch a dos de los presentadores más populares de la televisión. Dos estrellas que han retransmitido las campanadas en multitud de ocasiones para los espectadores de Televisión Española. Donde incluso han coincidido varios años. Resultó más que llamativo el inesperado giro de Televisión Española al anunciar que Ani Gartiburú no daría las campanadas este año. Después de 17 años en la Puerta del Sol, se había convertido en toda una eminencia. En el rostro no más familiar para los españoles, otras cadenas cambian de presentadores. Pero Televisión Española llevaba casi dos décadas apostando por la misma figura, que este año será sustituida por los Morancos y Ana Obregón. Pero las traiciones cambian y algunas incluso desaparecen. Por ejemplo, las campanadas de fin de año ya no solo se retransmiten en televisión y radio. Ahora también se pueden seguir en otras plataformas. Desde hace un par de años. Ibai ya no se come las uvas con sus seguidores de Twitch, que no son pocos. En esta plataforma de videos en directo llega a más de 12 millones de personas. Por lo que nos sorprende que sus primeras campanadas hayan sido un éxito. Por ejemplo, el año pasado, a las 12 de la noche, tuvo 552, 345 dispositivos conectados. Lo que en cierto modo podría equivaler a más de medio millón de espectadores. No obstante, conviene matizar que sus datos de audiencia se calculan de una forma muy particular y siguen siendo muy inferiores a los que manejan las grandes televisiones.